No sé, se le ha caído el poste encima, pues. Entonces, ¿qué pasa? Un carro lo jaló, ni como dice, le bajaron los cables. ¿Y qué carro estaba estacionado ahí? Estaba estacionado ahí en la estación. ¿La empresa eléctrica, dígale? ¿A quién le responsabiliza usted sobre eso? A la empresa eléctrica y al carro ese que jaló el poste. ¿Qué carro es? Un carro de Vita. ¿No es la primera vez? Vita leche. ¿Vita leche? Camión. Un camión Vita leche. En esta semana, dice Camilo, algunos accidentes por los cables, dígale, que problema de cable. ¿Qué vamos a... Usted ya ha procedido a hacer la... Yo, sí, la policía dice que el carro tiene que arreglarlo. El carro tiene que arreglarlo y tiene que darme el día que yo no voy a trabajar. La empresa eléctrica. La empresa eléctrica. Estamos acá con la hija también, vamos. Con la hija de un roceto. Bueno, yo... Este, el accidente que ha tenido mi papi hoy día, le digo, en esta semana dicen que ha habido muchos accidentes acerca con los cables que están muy bajos, este, y eso tiene que ver mucho la empresa eléctrica que tiene que solucionar estos problemas. Ese poste viejo que tiene, se pueden hacer otras cosas. ¿Y por qué no arreglan la principal? Que tiene mucho que ver con esto. Miren ahora lo que ha pasado. Yo necesito que la empresa... No es la primera vez que pasa esto. Ya ha pasado algunas veces y ellos no arreglan. Así que la empresa eléctrica tiene mucho que ver en esto. Y tiene que darle solución al carro de mi papi. ¿Cómo fue el percance? El carro, dice que solamente medio le jaló y se vino de una vez con el cable. No creo que... El carro no lo ha chocado. Solamente con jalar el cable se cayó ese poste y se le fue encima el carro de mi papi. ¿Qué carro fue? Un carro, un camión Vitaleche, dice. ¿Ustedes ya han puesto ya qué van a hacer? Sí, queremos que nos den soluciones. El carro y la empresa eléctrica tiene que ver mucho en esto. No solamente el carro. Claro que sí, que tiene que solucionarle este problema a mi papi. Esto no se queda así. ¿El carro estaba en buen estado? Claro, el carro está parqueado, como ven ahí. Como lo ven, no está parqueado. Y tiene permiso de estacionamiento ahí. ¿Los moradores de los moradores ya han llamado? ¿Cuál es su nombre? Mónica Figueroa. Ellos ya han llamado a la empresa eléctrica, le han llamado la atención para que solucionen esos cables bajitos que tienen. Ve, dése en cuenta cómo están en esas condiciones. No es para que esté así. ¿Antes no ha pasado ningún percance? No, gracias a Dios no. No, no, herido nada. Pero solamente el daño que le han ocasionado a mi papi y su carro. Lo que quiero es que me lo solucionen ese problema y nada más.